En este momento estoy en un proyecto importantísimo que es la paternidad. Aún enriquece más la visión artística y le da aún más sentido filosóficamente a mi andar y a mi trabajar. Soy más conocido en el mundo del tatuaje como Sol, Sol Chico Asenakatsin. Me crié en Ciudad Nezahualcódeo toda mi infancia, entonces eso marca en gran medida mi personalidad, mi identidad. Neza es un mosaico de culturas, llega mucha gente de muchas regiones de México, entonces eso es como una pequeña congregación de lo que yo siento que es México. Empecé haciéndome consciente del tatuaje en el barrio con los jóvenes rockers que eran parte de la fauna, que se veía constantemente. Eran como... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.